Bienvenida, mi querida María Claudia, acá a la clínica americana de la ciudad de Tánina. Antes de empezar con el procedimiento, cuéntanos cómo nos llegas a conocer, a contactar. Una de las iniciales fueron las redes sociales, junto con eso, en la consulta, como su asistente, en la ICA. ¿Nuestro consulta en la ICA? Correcto, sí. Allá fue donde tuve el primer contacto y, bueno, sabía todas mis dudas y me plantearon cómo era esta cirugía. La verdad es que para mí es una ayuda porque es por un tema personal, es por un tema estético, es por un tema estético. Me causa mucha gratitud hacerlo, sobre todo la confianza que me generan para la ICA. Y aparte que en la consulta, su día ya, entregan toda la información que uno requiere y toda la seguridad. Y sobre todo igual vinimos a hacer una visita en la clínica, que estamos en la dependencia, entonces, eso... Es lo que debería hacer un paciente, es lo correcto, está muy bien, yo felicito eso a tu persona, yo te felicito, porque debería ser, debería ser. Y hace muchos años que no voy a la playa, no me coloco un bikini, ni nada, entonces, esto para mí es como... Suenipir, ¿estás esperando hacer? Bueno, te damos la bienvenida, te doy de mi parte, te doy la bienvenida, Claudia, acá, a la clínica americana, pues, y a cambiarnos, a vestirnos, ya para entrar a las operaciones. Muchísimas gracias. Antes que nada, bienvenida. Gracias. Gracias. Bueno, nos encontramos a un mes de la cirugía estética de Don Pipo, a Jóvito Castilla, de la encamada Claudia. Y es, bueno, yo quisiera su testimonio, en cuanto a todo este procedimiento, proceso posquirúrgico. Cómo, cómo lo fue, que después de, de, del acta, o quizás quieras mencionar algo de, de que me cancertaba, de cómo nos contactaste. Bueno, la verdad es que el co-operatorio fue bastante agradable, en el sentido de que no me fue de mayorismo de la clínica. De hecho, me retiraron de trabajo tranquilamente, con los cuidados medios, no haciendo los esfuerzos. Pero, ninguna maestría de los medios, ha sido uno siempre a los preoperatorios, que la clínica recomendó. Debo decir que, no es nada así, como tan, traumático, como de repente todos pensamos, porque nos da miedo hacer este tipo de intervenciones. Pero... La lipo, 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 la lipo. Y... No, la verdad es que no tuve varias molestias, no tuve dolores, digamos, negados. Se me ha desinflamado muy bien el abdomen, hoy en día hago mi vida normal. En dos semanas yo yo estaba haciendo mi vida normal, en realidad. Que increíble. Sí, sí, la verdad, se han visto los cambios en la ropa, en el estado lírico. ¿Cuántas tallas? Disculpe que te interrumpa. ¿Cuántas tallas llevas? Dos hasta el momento, todavía me he quedado. ¿Cuántas? Todavía no he quedado. El cambio de... Me he quedado. Me he quedado. Vuelvo a recalcar el profesionalismo del equipo médico que tienen. La confianza y la estrategia que nos han entregado nosotros en el momento de que accedemos, digamos, a hacernos la cirugía. Y lo recomiendo, realmente. Bueno, tiene evidencia de que uno quedando había bastante bien. Y los cambios son siempre bienvenidos a la vida de cada uno. Yo, muy agradecida de todos los cambios. Porque... Los invito. Los invito. Sí. Y... Y... Siento super activos y la confianza de que están en la plata. ¡SUSCRAS! Y... Gracias por ver el video.